Juan, ¿no estás bien? Mataste a una persona. Mataste a Guille. Juan, ¿qué sucede contigo? Masi, no quiero que se sepa la verdad. No preguntes más, joder. ¿Qué verdad, cojonecillo? Si continúas así, me iré, Juanito. Hola, Juan. Si que estás escuchando este mensaje, solo quiero decir que voy a encontrarte, santísimo hijo de perra. Atentamente, Guille, te disfruten. Tengo que salir, Masi. No me esperes. Depierta. No me esperes. Me gustas. Cuando quieras, jugamos a la guía. ¿Quién está ahí, negro? Andrés. ¿Quién está ahí, cojones? Hola, Juan. Por fin te encuentro. Vê o que estás solo por Madrid. No sabes que es muy peligroso a esta hora. ¿Quién es como estás vivo? Yo te maté y o vi como moriste. Es sencillo, Juan. Soy una pera. Las peras no se destruen. Mas peras se hacen de nuevo. Prácticamente son inmortal. Y ahora voy a cobrar venganza. Juanito, no debes saber si eso. Guille, podemos hablarlo, va. O sea, pistola. Guille, no. ¡Aaah! 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 ¡Aaah!